Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley Porque andamos ilegales y no sabemos inglés La migra terca sacarnos y nosotros a volver Unos entran por Laredo, por Mexicale y San Luis Por Tijuana y Sida Juárez y por Nogales también Por reinos hay piedras negras, cuántos entramos al mes El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita para poder emigrar En cuanto nos den la mica, la mandamos a volar Si se acaba el mojado, ¿de quién podrán depender? Tienes piscarán tomate, lechuga y el betabel El imonúa y toronca, todo se echará a perder Y los salones de baile, todos los van a cerrar Pues si sacan al mojado, todos van a fracasar Y a las que viven del huelque, ¿quién las irá a consolar? Que nos den a una gringuita para poder emigrar En cuanto nos den la mica, la mandamos a volar ¡Gracias!